Bueno, señora Ministra, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos acompañan, a los compañeros y compañeras representantes. Bueno, yo quiero, Ministra, empezar esta intervención tocando un punto que usted enfatizó, que queremos ver que todos los colombianos en el marco del posconflicto, de la construcción de la paz, que nuestros campesinos están, entiendan que la educación es pública. Usted hace un énfasis grande en la educación es pública, y yo quisiera centrarme en esto, señora Ministra, porque usted toma varios ejemplos del mundo. Usted dice, por ejemplo, que Brasil ha logrado crecer bastante en calidad de la educación. Brasil tiene una apuesta enorme por lo público, hay más de 100 universidades públicas y hay gratuidad en la educación. Asunto que no tenemos en nuestro país. En nuestro país, por el contrario, las universidades públicas vienen teniendo un rezago muy fuerte, un déficit que ellas han denunciado de más de 12 billones de pesos, y la gratuidad sigue siendo un sueño del movimiento estudiantil que ha venido discutiendo y debatiendo y dando las propuestas y también la pelea frente a esa necesidad. En términos de la educación básica y la educación media, pues la gran mayoría de los colegios de educación pública son los que tienen las mejores apuestas de calidad. Si nosotros revisamos en los estratos 2, 3 y 4, los colegios y las escuelas públicas representan la mejor calidad, no lo hacen las privadas. Los colegios privados en Colombia de gran calidad son los colegios de élite, pero si tú lo pones a comparar o ustedes lo ponen a comparar, los de los estratos 2, 3 y 4, la mejor calidad la tienen lo público. Luego, la inversión en la educación pública es fundamental también para generar equidad y para generar, por supuesto, acceso con calidad al derecho a la educación también en la básica y en la media. Nosotros, usted lo ha expresado, yo creo que en eso no hay contradicción alguna, hay una necesidad imperiosa de invertir mayores recursos en la educación. Nuestro sistema universitario estatal, para hablar de la educación superior, invierte por estudiante de año 4 millones de pesos promedio, entre todo el sistema universitario estatal. Los países de la OCDE, en inversión pública, en gasto público, son cerca de 10 mil dólares por estudiante en la educación superior, privadas son cerca de 3 mil 317 dólares, es decir, la apuesta es por la educación superior pública, también en los países de la OCDE y en los países desarrollados. En la educación básica, en la educación primaria, en la educación básica y media, la inversión en estos países de la OCDE, ya la ministra lo ha dicho, son 8 mil dólares más o menos por estudiante año, nosotros estamos invirtiendo 800 y en ese comparativo entre la pública y la privada, ya son 8 mil años de la pública, 4 mil años de lo privado. Luego, la apuesta en el mundo como un elemento generador de desarrollo y equidad, tiene que estar enfocado ahí. Otro de los puntos importantes tiene que ver con esa visión de educación para el desarrollo, y la doctora, la compañera Marta, tocaba un punto importantísimo, conciencias. Si nosotros queremos ver que la educación superior contribuya de manera efectiva al desarrollo del país, por supuesto hay que mejorar muchísimo la financiación, pero uno de los rubros tiene que ser también la investigación, y dentro de este presupuesto, proyecto de presupuesto que viene, nosotros vamos a tener una reducción de cerca del 38% del presupuesto de conciencias, sin contar, ni la devaluación, ni la inflación, cerca del 38%. Nosotros invertimos el 0.2% de nuestro PIB en investigación, mientras los países de América Latina invierten el 1.5%, y los de la OCDE el 2.4%. Luego, esa reducción no tiene sentido en un país que se está pensando la educación como motor del desarrollo y como motor de construcción de un país, pues mucho más justo y también de un país en paz. Y sobre ese punto, pues también quería hacer el llamado. El otro elemento que quería tocar, señora Ministra, está relacionado con un punto que me traen acá a la carta, y tiene que ver con mi formación como profesional en la salud, y que reconozco además, como luchador por este derecho también, que hay un problema importante con la política de formación de especialistas en Colombia. Durante el año 2013, el Ministerio de Salud salió a decir que hay un déficit gigantesco. Algunos datos que, por ejemplo, faltan más de 500 pediatras, más de 500 médicos internistas, más de 700 anestesiólogos. En las básicas, en las especialidades básicas hay un enorme déficit. En casi todos los países del mundo, por no decir todos, los residentes quienes estudian en la especialidad médica reciben pago por su labor. Mientras se están formando, ellos como médicos ya agresados, ejercen también dentro de los hospitales donde se forman. En Colombia no ocurre esto. Aquí lo que hay es un apoyo económico que el gobierno da a través de un programa de becas crédito que maneja el ICETEX. Y para este año va a haber un recorte muy fuerte. Pasar de cerca de 1.300 becas a 800 que están ofertando, y esto va a tener un impacto fuerte en la política de formación de residentes, tanto que ya se están empezando a movilizar, a generar agitación por redes sociales, entre otras formas de protesta. Que qué bueno fuera, señora ministra, que usted ahorita pudiera escucharlos. Hay un representante de la ANIR, que es de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que quisiera convertir con usted este problema y ampliarle, porque no sé si será de su conocimiento de qué se trata este tema de las becas crédito y la política de formación de residentes. Otro punto, ministra, tiene que ver con el programa Ser Pilo Paga. Usted lo dijo, es muy costoso, señora ministra, el programa Ser Pilo Paga. Para las 70 mil personas que ustedes están proyectando poder atender dentro de los presupuestos del crecimiento de Ser Pilo Paga, tendrían que destinarse aproximadamente a las condiciones actuales 3.3 billones de pesos. Con esos 3.3 billones de pesos en el sistema universitario estatal, en la educación superior pública, estaríamos hablando de atender cerca, bajo esa destinación anual de los estudiantes, cerca de 960 mil estudiantes en la educación superior pública. Que esto es porque se pueden estudiarlo en las mejores universidades, de la mejor calidad, yo creo que se está creando también una distracción que no corresponde con la realidad. No porque sea educación privada, es educación de calidad. Acá tenemos universidades públicas muy buenas y los recursos de Ser Pilo Paga, en su mayoría, más del 80%, están llegándose a las universidades privadas, no a las universidades públicas. No están contribuyendo con la financiación de las universidades públicas. Y usted lo dijo, Ministra, la apuesta es que los colombianos sepamos que la educación es pública. O sea, ese es el eje fundamental del desarrollo de cualquier sistema de educación y ahí habría que tener pues como muchas claridades en cuanto a cómo vamos a financiar la educación en nuestro país. No tienen que ser cosas excluyentes, pues tranquilamente, para algún sector poblacional, para algún grupo de muchachos puede existir programas como Ser Pilo Paga, pero no puede ser el enfoque de la financiación de la educación superior en nuestro país, Ministra. Y por último, pues ya usted que me preguntaba por si voté el impuesto del CRE o no lo voté, pues cuando el CRE se creó en la primera reforma tributaria, yo no estaba en este Congreso, ahora en la última, pues por supuesto ahí se generan no recursos, no tan grandes, Ministra, como uno quisiera. Estamos hablando de para el 2013 fueron 265 mil millones, 2014, 2015, 390 mil, de ese 40% del CRE, el 75% de las universidades públicas bajo los criterios y el 25% hacia el otro, en un déficit de cerca de 12 billones de pesos. Importante el impuesto, yo voté negativa a la reforma tributaria, señora Ministra, porque yo no me embeleco con el espejo mientras me clavan en el estoque. Entonces, esas reformas tributarias, como vienen, por ejemplo, la que viene ahora ya a hacer curso, que han anunciado grabar la canasta familiar, pues habrá que votar la negativa también, habrá que votar la negativa, porque en un país donde la gente padece hambre, que graba en la canasta, la canasta familiar, perdón, es sin duda un problema gigantesco. Entonces, señora Ministra, yo quisiera terminar haciéndole una pregunta, porque para mí este punto es importante, porque la idea de este informe era precisamente eso. Yo sé que ustedes tienen un pacto como ministros, donde quedaron en que no iban a venir a las comisiones a poner problema para que les dieran más plata, porque ya nos lo han dicho muchos, en distintos otros escenarios. Pero sí quisiéramos, Ministra, poder saber, porque yo estoy de acuerdo, hay que tener más plata para la educación, en eso no hay discusión. Después discutiremos todo esto que les estoy diciendo, ha formado parte de los debates que el movimiento estudiantil ha dado y lo seguiremos dando, pero más recursos para la educación son necesarios. ¿Tienen una cifra, Ministra? O si no la tienen, entendemos nosotros como comisión, ¿qué es? Haga de lo que pueda sacar de ahí para adelante, porque ese trabajo hay que hacerlo. ¿Qué vas a destinar? ¿Más recursos ya va a terminar, señor Presidente? ¿Se va a destinar más recursos para la educación que para la guerra? Ahora sí, pero creció más el de guerra este año. Mientras para educación creció el 6%, para la guerra creció el 8%. Y mucho del recurso, que es otra pregunta que le tengo, Ministra, de ese presupuesto que estaba poco más de 31 billones de pesos, mucho de ese presupuesto se sabe que son recursos inflexibles, que están ahí comprometidos y que son recursos que se han migrado de otros programas que tenían otras instituciones y que hoy los acomodan dentro del Ministerio de Educación como parte de ese aumento presupuestal, lo que termina siendo más que una realidad de un maquillaje. Cuenta, Ministra, con que durante estos debates vamos a estarnos peleando más presupuesto para la educación, pero soy enfático en decir que el eje fundamental tendrá que ser la educación pública, que será pues por supuesto... ¿Dime? Por presupuesto, por supuesto, Ministra. Lo otro también lo estamos discutiendo, pero importante, Ministra, que ahorita escuche a los compañeros de la NIR y ojalá la comisión, si el señor Presidente así me lo permite, se declare sesión informal y los escuche dos minuticos para transmitir ese problema. Bueno, perdón, un segundito.